¡Ey! ¡Échale, primo! Escúchame mi amor, tú sabes lo que quieres Me dice que me entiendes, sé que estás cumpliendo Te pido por favor, me tratas como un tonto Decide de una vez, me estás volviendo loco Que sí, que no, que nunca te decide Yo sé que tú me quieres y no me lo distes Que sí, que no, que nunca te decide Yo sé que tú me quieres y no me lo distes Y así, 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 así Vacila, 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 hombre Porque se llama el maravino Y todo el mundo se lea marino, claro que sí, hombre ¡Adi, adi, 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 adi! ¡Toma! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Escúchame mi amor, te pido una alegría Te ruego todo el día, te ruego todo el día Te pido por favor, me tratas como un tonto Me estás volviendo loco, me estás volviendo loco Que sí, que no, que nunca te decide Yo sé que tú me quieres y no me lo distes Que sí, que no, que nunca te decide Yo sé que tú me quieres y no me lo distes ¡Sí, sí, 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 sí! Vacila, 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 hombre Porque sí, sí, porque no Nunca te decide, morena ¡Échale, primo! Y seguimos vacilando y seguimos gozando Por todos los finales del amor Y como, como dice ¡Y zumbales, primo! ¡Y así, así! ¡Ay, como me sube, pero como me sube la fiebre, primo! ¡Todo el ritmo de los finales del amor! ¡Adi, adi, 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 adi! ¡Báilalo! ¡Agarra el chilejito, hombre! ¡Sopa! Como me sube, como me sube la fiebre Cuando te veo pasar Ay, no sé lo que me ocurre Y si me pongo a mirarte Me siento como en las nubes Cuando te veo pasar Ay, no sé lo que me ocurre Y si me pongo a mirarte Me siento como en las nubes Como me sube, como me sube la fiebre Como me sube, como me sube, como me sube la fiebre Como me sube, como me sube, como me sube la fiebre Como me sube, como me sube, como me sube, como me sube la fiebre Y así, así, y me sube, me sube la fiebre, primo! ¡Claro que sí, claro que sí! ¡Adi, adi, 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 adi! Arranchele el nombre Y las palmitas arriba y arriba y dice Como me sube, como me sube la fiebre Cuando te veo subir, subir por las escaleras Con esa falda cortita la boca se me hace agüita Cuando te veo subir, subir por las escaleras Con esa falda cortita la boca se me hace agüita Como me sube, como me sube la fiebre Como me sube, como me sube, como me sube la fiebre Como me sube, como me sube, como me sube la fiebre Como me sube, como me sube, como me sube la fiebre Como me sube Y así, y métele, y métele a José Pepe Vacila, vacila ¡Adi, adi, 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 adi! Y se acaba, se acaba Y acaba, yo me voy Mambo, mambo, siguen así Si, 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 tío Ya acabo, ya acabo Mambo, mambo